Este año la suerte va a ser para San Francisco de Asís. Realmente cuando me contacté con el sacerdote que está en la capilla, que es el padre Rodolfo, me parece, si mal no recuerdo, porque hablé solamente muy poco con él en esta oportunidad, bueno, y me dijo que las necesidades, en este caso, eran alimentos no perecederos. Entonces, en parte comprometí a todos los copropietarios de acá del edificio para que dejaran el paquetito en el árbol. ¿Cuántos son las personas que pueden... 24, acá vivimos 24, así que todos, todos los años lo hacemos a una institución distinta. Sabemos una buena cantidad, pese a que falta una semana todavía. Falta una semana, y esto me consta que son de muy pocas personas, porque así me lo han hecho saber, porque me preguntan. Yo suelo hacer, en cada puerta de los que vivimos acá, les dejo una notita y les digo para quién va a ser, y en forma de verso les explico que nuevamente el árbol está vacío y que quiere llenar sus ramas con algo para ayudar a alguien. Bueno, entonces... ¿Cómo surge la idea de este árbol solidario? Bueno, me surgió un día, ingresando al edificio, viniendo del coro, que yo pertenezco al coro de María Auxiliadora, ingreso y veo el árbol, y fue como una luz que me iluminó, y dije, ¿cómo este árbol está tan vacío? Entonces huí y le dije a mi marido que me hiciera 24 notitas, y esa misma noche las puse en las puertas de todos los que vivimos acá.